Aquí podemos ver a dos criaturas que están a punto de humillarse porque no saben cómo jugar Guitar, Flash y Luxor El juego popular Guitarra Bluetooth Ojo el duende ¿Manuel Tommy? Ese Tommy está perdido Miniatura, miniatura, miniatura No saben inglés Me va a ayudar mi memoria No saben usar la guitarra Mirenlo Piense que esto es FNF No escucho ni mierda ya, eso nos queda un toque Muévela, muévela Se debe que hacer el movimiento del este fútbol ¡Maldísimo! ¡Ese botón no funciona! ¡Maldísimo! ¡Maldísimo! ¡No juegan nada! ¡Uey! ¡Gracias P.E.T.A. en el tutorial! No está en medio No está en medio ¡Maldísimo! 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 ¡No funciona que estoy muy ridículo! ¡Maldísimo! 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 ¡Ajítala! ¡Ajítala más! ¡Maldísimo! ¡Maldísimo! Suscriptor Insano se apareció Ah, el pinche de estos hueones son Una provincia, el equipo ¡No están los cachados! ¡No es pinga! No la gente es así No funciona el botón azul ¡Agárramelo! Lo suponía ¿Qué fue? ¡Gracias!